Hola y bienvenido a nuestro canal de YouTube. Este es How to Unlock Spanish y mi nombre es Ithia. Hoy voy a hablar de la noche de San Juan. Hoy en este podcast voy a hablar sobre la noche de San John. Puedes leer la transcripción del vídeo en nuestra web www.howtounlockspanish.com y aquí te pongo el enlace. Y aquí tienes el enlace de la transcripción de este vídeo. Junto con la transcripción también tienes unos ejercicios y juegos para practicar español y el vocabulario que vamos a usar. Por favor suscríbete y activa el botón de notificaciones que es la campanita de al lado. Please subscribe and click on the bell next to the subscribing button para estar al día de nuestros nuevos vídeos. To be aware of our new videos that we will be uploading at least weekly. Let's dive in. Deseos el 23 de junio. Pide deseos el 23 de junio por la noche porque es la noche de San Juan. ¿Quieres dejar atrás lo malo y pedir deseos? ¿Qué tienes que hacer para que tus deseos se vuelvan realidad? Antes de leer o oír este artículo es bueno revisar este vocabulario sobre la noche de San Juan. El fuego. Fire. Quemar. To burn. Se celebra. Is celebrated. Pedir un deseo. To make a wish. Superstición. Superstition. Encender. To light up. To turn on. El muñeco. The doll. La hoguera. The bonfire. La magia. The magic. El verano. Summer. Bañarse. To have a bath. Tirar monedas. To throw coins. Puedes hacer un juego en nuestra web. Una sopa de letras. You can play a game on our website to find the words. La tradición de la noche de San Juan. El día 24 de junio se celebra San Juan. Por eso la noche anterior, la noche del 23 de junio, se llama la noche de San Juan. También, el día 23 de junio, es el día más largo del año y la noche más corta del año. En el hemisferio norte, claro. Esta noche se celebra la llegada del solsticio de verano, que realmente es el 21 de junio. La tradición es encender hogueras para dar más fuerza al sol. Esta noche se celebra en muchas partes del mundo, incluida Inglaterra. En Inglaterra se llama St. John's Eve. Desde luego, parece que esta tradición es de hace años y años. Es de hace siglos. ¿Qué se hace la noche de San Juan? En muchos lugares hay diferentes tradiciones. Aquí enumeramos algunas. 1. Encender hogueras o fogatas en las playas o en las plazas de los pueblos. 2. Saltar las hogueras. 3. Pisar las cenizas. Aún calientes. 4. Quemar unos muñecos. En algunas partes, los muñecos se llaman Juan y Juana. Juanes. 4. Vañarse en el agua. Mar, ríos, lagos, puentes. A las doce de la noche. Parece que bañarse después de medianoche trae salud y se lleva lo malo. 5. Lanzar tres monedas al mar o a una fuente de espaldas. Cada moneda es un deseo. 6. Una tradición que me parece preciosa es el jaleo de Baleares. Las personas cantan y bailan en las plazas de los pueblos, pero también hay caballos y los caballos bailan entre la gente. Los caballos saltan todo el rato. Hay muchas más tradiciones en España e Hispanoamérica. Ahora, investiga sobre ellas porque lo que te he contado es tan solo un aperitivo. Hay muchas más. Pero ahora yo te propongo hacer las siguientes cosas para utilizar la magia. La magia. Pide tus deseos el 23 de junio. Según las supersticiones, la noche del 23 de junio, ¿por qué no haces lo siguiente? 1. Escribe lo malo del año en un papel y quémalo. 2. Quema algo personal para que tu vida pasada quede atrás. 3. 3. Salta una hoguera tres veces. Solo si está autorizado. 4. Báñate a las 12 de la noche. 5. Pide tres deseos tirando tres monedas a una fuente o un lugar con agua. De espaldas. Backwards. Ahora, en nuestra web, puedes hacer una prueba de comprensión de completar un texto. Como ves, cuando te hemos dicho las recomendaciones de lo que puedes hacer la noche de San Juan, hemos usado el imperativo. Si quieres revisar el imperativo, este modo de hablar español, de dar órdenes o recomendaciones, te aconsejo que leas este post. También, en nuestra web, puedes descargar de forma gratuita una ficha de festividad o una ficha de tradiciones, y así puedes completar una por cada festividad que te contamos o que descubras de los países hispanohablantes. Esta ficha la puedes descargar de forma totalmente gratuita. Por favor, suscríbete al canal y no te olvides de darle también al botón de notificaciones, a la campanita, para estar al día de todos nuestros nuevos vídeos y podcasts. Espero que te haya gustado y te esperamos por nuestra web o nuestros canales de redes sociales. Gracias. 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 Gracias.